Bienvenidos, yo soy Charlie y en el día de hoy continuamos con estos tutoriales dedicados al módulo CK Editor, en el cual creo que van a ser cuatro. Este corresponde al segundo. En el pasado habíamos visto cómo instalar y configurar el módulo y el editor CK Editor. Y en el día de hoy vamos a ver cómo por medio de un complemento llamado CK Finder nos permite habilitar la subida de imágenes desde la edición de nuestros nodos por medio del editor directamente al mismo. No tenemos que subir más por FTP la imagen a una carpeta para luego por medio del editor insertarla en el nodo. Con este complemento y pulsando en el botón de imagen de dicho editor se nos abrirá una ventana en la cual seremos capaces de seleccionar una imagen desde nuestra PC y subirla a el nodo. Para ello tenemos que ir a la página CK Finder.com. Hacemos clic en el botón de descargar ahora, Download Now. Y igual que hicimos con el editor tenemos que asegurarnos que estemos en la versión que corresponde a PHP al día de hoy. La versión más reciente es la 2.0.2 y el mismo viene comprimido en ZIP y en TAR. Puedes bajar el que tú prefieras. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí. Lo puedes ver. CK Finder-PHP es la versión que me interesa. Lo voy a extraer aquí. Y ahora en mi caso lo voy a subir a mi servidor en Sites, All, Modules, donde habíamos subido el módulo editor y donde subimos todos nuestros módulos. Lo voy a subir a dicho directorio. Mi conexión demora un poquito más porque es cifrada. Te pido que tengas un poquito de paciencia. Una vez descomprimido lo vamos a subir a nuestro directorio de módulos. En Sites, All, Modules, y aquí tenemos que colocarlo dentro de CK Editor el módulo. Yo lo voy a subir. Demora un poquito más porque la conexión es cifrada. Te pido que tengas un poquito de paciencia. Muy bien, he subido el complemento CK Finder dentro de la ruta Sites al módulo CK Editor. Sí, aquí lo puedes ver. Ahora voy a dirigirme al sitio y tengo que modificar los permisos. En Administración de usuarios, Permisos. En el apartado del módulo CK Editor, ahora tengo una nueva opción que me dice si permitir la subida de archivos a CK Finder. Voy a seleccionar en mi caso Usuarios Registrados. En tu caso, en el caso de tener más roles, ya sabes a cuál darle estos permisos y a cuáles no. Voy a guardar los mismos. Ahora tenemos que modificar el archivo config.php del complemento CK Finder. Pero te voy a mostrar de dónde he sacado los pasos para llevar esto a cabo. Voy a ingresar a SiteAll Modules CK Editor, donde acabo de subir el complemento CK Finder. Y aquí tenemos el archivo que se llama readme.txt. Lo voy a editar. Aquí tenemos la tabla de contenidos de dicho archivo. Y por ejemplo, aquí abajo tenemos cómo instalar CK Finder. Aquí nos da los pasos en inglés. Si no entiendes inglés, no te preocupes porque lo vamos a hacer juntos. Lo primero que nos dice es descargarnos el complemento. Ya lo tenemos. El segundo es descomprimirlo y subirlo dentro de SiteAll Modules CK Editor. Ya lo hemos hecho. Y ahora nos dice que tenemos que darle los permisos. Ya lo hemos hecho también. Y que ahora tenemos que abrir config.php dentro de CK Finder. Y hacer lo siguiente. Remover la función de comprobar la autentificación sería. Así que vamos a hacerlo. Voy a ir a CK Finder. Y voy a editar el archivo config.php. Aquí lo tengo. Lo edito. Y aquí tenemos la función que menciona. Lo que tenemos que hacer es removerla completamente. Por lo tanto, en mi caso, selecciono desde la línea 34 hasta la 21 inclusive. Y elimino dicho contenido. Regreso al archivo readme. Y ahora me dice que tengo que agregar la siguiente línea debajo de este otro. Así que copio, regreso a config, lo busco. Y aquí tengo la línea que menciona. Por lo tanto, debajo de esta tenemos que copiar esta línea de aquí. La copio, regreso, debajo, perdón, la pego. ¿Sí? Muy bien. Esto es todo con este archivo. Lo voy a guardar. Lo vuelvo a subir. Y ahora me dice que regrese a mi sitio y en configuración de el sitio, seca editor. Edite el perfil que tengo seleccionado, que en mi caso es avanzado, el que habíamos usado en el video anterior. Y que en la opción File Browser Settings, tengo que seleccionar en File Browser Type, seca Finder. Los dos diálogos posteriores los dejo como están, porque lo que dice es que van a tomar el valor del que se encuentra aquí. ¿Sí? Por lo tanto, no necesito modificarlos. En el caso de que tengas muchos usuarios, aquí puedes ver los valores. ¿Sí? Yo los voy a dejar como está, por defecto. Pero, por ejemplo, aquí si agregáramos el signo de porcentaje y n, lo que estaría haciendo es, aparte, crear un directorio nuevo con el nombre del usuario. Para no complicarla, vamos a dejarla como está. Hago clic en Guardar. Y ahora me dice que tengo que modificar el archivo Settings.php de mi instalación. Por lo tanto, regreso al sitio. Y en Site Default, tengo que modificar Settings.php. El problema es que este archivo, yo al tener un servidor, tiene los permisos que no me permiten modificarlo. Por lo tanto, lo voy a cambiar. Es muy importante recordar después, volverlo a los mismos permisos. Y lo voy a editar. Si estás en Local, no tendrías que tener problema, salvo que estés en Linux. Aquí tenemos que buscar signo de dólar, cookie, guión bajo, domain. Yo la tengo aquí, lo voy a poner en una línea nueva. Y lo que tenemos que hacer es, entre comillas, simples, poner el nombre de nuestro dominio. En mi caso, como el sitio lo tengo instalado en un directorio, como puedes ver aquí, true3, también lo mantengo al colocarlo aquí. Por lo tanto, queda mi dominio, que en este caso es server.net, barra, true3. Cierro comillas, simples, punto y coma. Ahora dice que a partir de la versión 6.17, también tenemos que modificar esta otra. Así que la copio, regreso al archivo settings.php, y busco esta función. Aquí lo puedo ver, igual que en el anterior. Repito los pasos, colocándola debajo. Server.net, en mi caso, barra, true3. Comillas, simples, punto y coma. No coloques la barra invertida al final. En el caso de que tu sitio Drupal esté en la carpeta root, no tendrías que especificar el directorio. Por lo tanto, tendrías que, en este caso, poner server.net solo. Y lo mismo, en el caso de cookie-domain, solamente tendrías que poner tu dominio, punto, lo que corresponda. Sin barra, sin nada. Una vez hecho esto, voy a guardar los cambios. Ya los cierro. Regreso al FTP. Y lo subo. Muy bien. Una vez finalizada la subida, voy a volver a modificarle los permisos. Y ahora vamos a probarlo. Voy a ir a crear un contenido nuevo. Voy a seleccionar una página. Me posiciono en el body. Y hago clic en el botón de insertar imagen. Ahora me aparece la opción cargar. Examinar. Ya tengo una imagen aquí. La selecciono. Y aprieto enviar al servidor. Sí. Ya la misma me aparece. Puedo modificar la altura y la anchura. El borde. El espacio horizontal vertical. Y la alineación. Sí. Apreto aceptar. Y ya la imagen pasa a formar parte de mi nodo. Recuerda que en formato de entrada estaba full HTML desde el video anterior. En el caso de estar filtrado, no vas a ver la imagen. Por lo tanto, hago clic en vista previa. Ya puedo ver la imagen en el nodo. Y al hacer clic en guardar. Sí. La misma se ha insertado en el nodo. Hasta aquí este segundo video tutorial. En el siguiente vamos a ver cómo insertar los videos de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal. youtube.com barra antruparal sur. Yo soy Charlie. Y esto ha sido todo.